Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Uno de los objetivos más perseguidos especialmente por aquellos deportistas que trabajan la masa muscular es que sean visibles los abdominales. Vamos a ver cómo conseguirlo. El famoso six pack o la tableta de chocolate como se le suele conocer comúnmente es un objetivo yo diría que de los más difíciles de conseguir. Por un lado cuando hacemos dietas de pérdida de grasa corporal no podemos elegir de dónde se pierde esa grasa corporal y está demostrado que la grasa que se acumula a nivel del abdomen especialmente en la parte baja es la última que se pierde. Es decir, esa estrategia de pérdida de grasa corporal a veces la tenemos que llevar tan al límite que resulta muy difícil conseguir el éxito en esa parte del abdomen. Pero no vamos a desesperar, vamos a poder ver un poquito qué estrategias necesitamos. En primer lugar la frase más famosa creo que es la de que los abdominales se trabajan en el gimnasio pero se descubren en la cocina. Es decir, yo debo tener esos abdominales trabajados evidentemente para que se vean pero si quiero destaparlos, si quiero descubrirlos tengo que eliminar prácticamente la totalidad, es decir, mucha de la grasa corporal que está acumulada. Los famosos abdominales, ese six pack no es visible o no es totalmente visible porque claro el grado de visibilidad o de definición de esos abdominales varía en función del porcentaje de grasa corporal. El principal problema asociado a ver esos abdominales es que a veces los porcentajes de grasa corporal especialmente en mujeres son tan sumamente bajos que comprometen otras funciones del cuerpo como puede ser la regulación hormonal. Y de ahí, no sé si os suena, creo que yo también ya os he hablado de ello, la famosa triada o los problemas que aparecen en las mujeres deportistas de alto rendimiento que muchas veces buscan esos porcentajes de grasa corporal tan tan bajos que dejan de tener por ejemplo la menstruación porque se inhibe toda esa regulación hormonal que depende de la grasa corporal. En el caso de los hombres también se pueden producir algunos problemas de salud especialmente si hablamos en la etapa del desarrollo sexual, en la etapa de los adolescentes. Bueno, vistas pegas aparte, vamos a trabajar para ver esos abdominales. Primero entrenamiento, se lo dejamos a los profesionales del ejercicio físico, un buen entrenamiento de abdominales que coja toda la faja abdominal y por lo tanto que estén ahí bien presentes cuando a través de la dieta consigamos reducir ese porcentaje de grasa corporal. A veces no es necesario llegar a porcentajes de grasa corporal tan tan bajos que pueden resultar muy estéticos en ciertos tipos de deportes como el fitness pero no tanto para otros deportes que se pueden beneficiar de un poquito más de grasa que permita ver esos abdominales pero que al mismo tiempo permita un mejor rendimiento deportivo por ejemplo en deportistas de resistencia. Cuando se quiere perder bastante cantidad de grasa, bueno igual no es bastante porque ya tenemos un porcentaje bajo pero queremos eliminar ese reducto final de grasa de nuestro cuerpo muchas veces nos sometemos a estrategias dietéticas excesivamente drásticas que no son sostenibles en el tiempo y por lo tanto está muy bien llegar a ver los abdominales pero está mejor conseguir un porcentaje de grasa corporal, vamos a decir, sostenible en el tiempo que me permita disfrutar que no sea como de hoy para mañana y se acabó. Quiero decir que ya que nos trabajamos mucho la musculatura y los abdominales en el gimnasio pues vamos a conseguir que sean visibles durante el máximo tiempo posible. Ser posible evidentemente para siempre. Para ello hay que mantener un porcentaje de grasa corporal tirando bajito que en el caso de los hombres pues puede rondar alrededor de un 15-16% y en el caso de las mujeres un poquito más, podríamos decir que un 18 máximo un 20%. Bueno, para conseguir esos porcentajes de grasa corporal es importantísimo, es fundamental la dieta. Y qué estrategia seguiríamos a largo plazo porque a corto, es decir, para bajar esa grasa corporal tenemos que favorecer su utilización como fuente de energía, como combustible. Las principales estrategias dietéticas que consumen grasa corporal serían las dietas muy bajas en carbohidratos que para algunas personas, especialmente para deportistas, pueden no ser sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, podemos comenzar con una fase de ataque, con una dieta muy baja en carbohidratos para favorecer esa transición al consumir grasa corporal. Si es que no lo habíamos hecho anteriormente, esa flexibilidad metabólica que queme, que consuma mis depósitos de grasa y progresivamente a medida que bajamos el porcentaje de grasa corporal haremos lo que se denomina como dieta inversa, es decir, volveremos a reintroducir cierta cantidad de carbohidratos en función de las necesidades de cada deportista. Evidentemente, no es lo mismo, como os he indicado al principio, una persona que trabaja su musculatura en el gimnasio que un corredor de larga distancia, que también tiene derecho a ver su six-pack, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo organizamos nuestra dieta y aquí no os puedo decir exactamente qué alimentos hay que comer sino que vamos a hablar, como siempre, de porcentajes de nutrientes, de energía que necesitamos para mejorar ese gasto energético dependiente de nuestra propia grasa corporal. A veces partimos de un punto muy alejado, es decir, una persona que tiene acumulación de grasa corporal y que asociada a esa acumulación podría tener otros problemas metabólicos como por ejemplo una mala gestión de los carbohidratos o una resistencia a la insulina que dificulten el paso a utilizar esa grasa corporal. Pues ese sería el primer paso, mejorar la sensibilidad a la insulina, mejorar también, por supuesto, esa flexibilidad metabólica. Si nosotros partimos de un punto más cercano, es decir, menos acumulación de grasa corporal, generalmente no tenemos esos problemas porque la acumulación de grasa es escasa. Pero queremos perfeccionar un poquito más, misma estrategia, priorizamos o al menos lo primero de lo que nos tenemos que preocupar es de mantener un aporte suficiente, un poquito más que suficiente de proteínas, es decir, aumentar un poco la cantidad de proteínas respecto a la dieta que estábamos realizando anteriormente. Respecto a la dieta anterior, es decir, esa que nos mantenía como estábamos, pero que vamos a mejorar para eliminar ese exceso de grasa, además de aumentar un poco las proteínas. Bueno, y ahora me diréis, ¿y cuántos? Un poco. Pues si estábamos utilizando, imaginaros, pues alrededor de 1,8 o 2 gramos de proteína, podemos subir hasta 3, por ejemplo, y eso nos hace aumentar bastante el consumo de alimentos proteicos. Además, como vamos a reducir los carbohidratos, ese aumento de proteínas ya nos está compensando una parte de esos carbohidratos, pero ¿qué nos falta? Aumentar también las grasas de la dieta. Y aquí podemos tener un conflicto. Vale, yo utilizo grasas de la dieta, pero también aumento las proteínas. Y aquí hay que tener cuidado, porque si yo aumento mucho las proteínas, pero también aumento mucho las grasas, imaginaros 50-50, hay un conflicto ahí en el metabolismo y a veces no funciona tan bien como nosotros esperamos. Si nuestro primer objetivo es perder grasa mejorando o manteniendo esa masa muscular, mantenemos moderados, es decir, en el límite justo las proteínas y aumentamos por encima la grasa de la dieta. Funciona mejor que si lo hacemos al revés. Y si lo queremos hacer al revés, tendremos que hacer una dieta hiperproteica, prácticamente carnívora, en la que reduzcamos, bueno, no lo vamos a eliminar, pero que el contenido en grasa sea más bajo. Es decir, consumo alimentos de origen animal y utilizo la grasa de la dieta, aguacate, aceite de oliva o la famosa panceta, que es un alimento estrella de las dietas cetogénicas y carnívoras para aumentar ese consumo de grasa. Es decir, juego con grasa y proteínas, pero nunca las igualo, porque entonces mi cuerpo se vuelve un poco loco y no sabe qué utilizar. Y una estrategia que viene muy bien y que es importante que la conozcáis, especialmente todos aquellos que utilizáis aplicaciones para calcular los macronutrientes. Ya os he dicho cómo introducir macronutrientes que pueden ser 60, 30, 10, 60% de grasa, 30% de proteína, 10% de carbohidratos o un 5% y 35% de proteínas. O hacemos la versión contraria, aumentamos las proteínas por encima del 60% y dejamos las grasas en ese 30-35%. Tenemos esas dos posibilidades, pero lo que es muy importante es no marcar un fijo de energía. Es decir, que los días de la semana sean variables. Podemos hacer que esa variabilidad, aunque lleva un trabajo extra, coincida con los días de entrenamiento si no entrenamos todos los días. Es decir, los días que ponemos un poquito más de energía que coincidan con el día que yo tengo un mayor gasto o podemos hacerlo, como se dice, un poco el tuntún, que tampoco es que sea el tuntún, pero nos va a beneficiar y es hacer un día sí, uno no, dos sí, uno no, es decir, hacer ciclos en el contenido energético. Si yo requiero de media 2.000, un día voy a tomar 1.800 y otro 2.100 y otro 1.900 y otro 2.200. De esa manera mi cuerpo no se acostumbra, no se adapta a lo que le doy, porque si no llega el estancamiento. Cuando mi cuerpo sabe contar perfectamente lo que le vas a dar todos los días, en esos casos ahorra hasta menos. Entonces vamos a engañarle un poquito y esas dietas permanentemente uniformes en energía dan mucho peor resultado que cuando hay ligeras variaciones, que pueden ser variaciones de 100 o 200 kilocalorías, que no hace falta ponernos en unos días hipocalóricos y otros super hipercalóricos, sino en una ligera variabilidad a lo largo de la semana. Y otra estrategia que también suele dar muy buen resultado en esa pérdida de grasa corporal para marcar bien los abdominales es el ayuno intermitente. Y algunas personas me dirán, pues a mí no me da nada de resultado. Bueno, para empezar a conseguir resultados tendríamos que mantener, resultados evidentes en este caso, tendríamos que mantener un periodo de ayuno y ventana de alimentación, el denominado, el protocolo denominado 16-8. 16 horas de ayuno, 8 horas de alimentación. Y en esas 8 horas de alimentación, que sería el periodo clave de... La mayoría de la gente piensa que el clave es el ayuno. No, no. El clave es el de ingesta de alimentos, en el que no todo vale. Si yo tengo unos requerimientos que cumplir, los tengo que cumplir en esa ventana de 8 horas, que a veces puede resultar un poquito difícil. Y por eso podemos jugar con diferentes estrategias o con un poquito más de flexibilidad en el ayuno intermitente. Son estrategias que se tienen que adaptar, además, al día a día de cada uno de nosotros. Es decir, aquella persona que quiera trabajar para ver visualmente sus abdominales, tendrá que buscar a largo plazo aquella estrategia que es capaz de mantener en el tiempo. Imaginaros que queréis hacer una dieta cetogénica, pero no tenéis vesícula, os han operado o tenéis problemas de digestión con el páncreas y las grasas os sientan fatal. Pues olvidaros, porque no vais a obtener beneficios, igual sí, en la pérdida de grasa, pero no para la salud, porque os vais a encontrar fatal. Por lo tanto, disminuye el rendimiento deportivo, disminuye los entrenamientos y esa musculatura que tiene que estar ahí debajo, pues igual la empezamos a perder. Y no es la dieta, sino la falta de entrenamiento, lo que no nos permite ver los abdominales. Es todo en conjunto, así que es una visión, como os digo, un poquito más global. Espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!